Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, mi nombre es Eric, gracias por estar de vuelta en este canal. El día de hoy, como ustedes ya lo han visto en el título del video, vamos a estar haciendo algo diferente, algo que también por ahí me habían sugerido y algo que también ya había querido hacer desde hace un tiempo, que es compartirles cómo yo hago o estructuro mi rutina de cuidado de la piel y a lo mejor también les incluyo por ahí otras cosas que es, digamos, lo que hago diariamente en mi piel y a lo mejor también en mis cejas, en mis pestañas o hasta en mi cabello. Pero lo que nos importa es que vamos a estar viendo cómo yo aplico los productos de cuidado facial, que es la idea de este canal. Así que si les interesa, les invito a que se queden a ver este video hasta el final y también ustedes no olviden apoyarme, ya saben perfectamente cómo, dando like, compartiendo este video, suscribiéndose a este canal y dejando aquí abajo sus comentarios. Bueno, a continuación les voy a estar mostrando los productos que utilizo de paso por paso, desde la limpieza hasta nuestro protector solar y algunas otras cosas que también hago. A lo mejor los productos los paso un poquito rápido, son los que tengo disponibles, pero ya en el canal les he dejado reseña de la mayoría. Si por ahí alguno se me pasa, pues también sugiérame aquí abajo que deje la reseña, pero ustedes van a poder verla en el canal. Recuerden que la rutina que yo hago no es necesariamente la que todos tenemos que hacer, solamente es como si un amigo tuyo o una amiga te platicara cómo hace su rutina. Quizá es muy diferente a cómo tú la hagas, pero es a mí como me ha dado buenos resultados hacerlo de esta manera. Entonces, si tú algo puedes rescatar, me va a dar mucho gusto y si a lo mejor también tienes algo que aportar de manera respetuosa, será bienvenido. Ya saben que yo leo todos sus comentarios y también para él les estoy contestando con mucho gusto. Y bueno, para no hacer tan largo este video, vamos a comenzar. Y bueno, así es como se ve mi piel cuando yo despierto. Ahorita no tengo ningún producto aplicado y todavía no me lavo el rostro. Entonces, lo primero que vamos a hacer es eso. Vamos a limpiar nuestra piel perfectamente para que los siguientes productos que nos estemos aplicando puedan actuar de manera adecuada porque ya quitamos toda la grasita, a lo mejor polvo si es al final del día y todo lo que se va acumulando ahí que no queremos que esté. Podemos utilizar cualquiera de las opciones que nosotros tengamos disponibles. Yo ahorita tengo estas tres que son en formato o en presentación de gel. Ya les he hablado también de estos y también podemos utilizar, si ustedes lo prefieren, un jaboncito o algo que tengan, total que cumpla la misma función de limpiar la piel. Y pues ya lavarnos el rostro no tiene ninguna ciencia. Hay algunos productos que sí te especifican que a lo mejor lo dejes actuar unos dos minutos. Por ejemplo, el de azufre, ese sí te dice que lo dejes por dos minutos ahí en tu piel para que pueda hacer el efecto que finalmente es el que buscamos, pero algunos otros no. En promedio yo lo hago durante unos dos minutos a que el ingrediente activo pues necesariamente pueda penetrar a los poros y que me permita obtener la limpieza que ellos me están ofreciendo. Listo, ya terminé de lavar mi rostro y cuando sequemos, ahí sí quiero comentarles también que lo hagan así como que a pequeños toques. No se froten su rostro porque eso tampoco es bueno para la piel. Entonces lo que tenemos que hacer solamente es hacerlo así a pequeños toques y eso es suficiente, igual te seca perfectamente. Pero háganlo de esta forma porque particularmente también la piel, bueno, de hecho para todo el cuerpo no es bueno estarse frotando. Yo sé que, bueno, quizá en algún momento yo antes lo hacía, pero no es lo mejor. Entonces, de esta manera. Listo, ahora nuestra piel ya está limpia para que nosotros continuemos a aplicar el siguiente producto que pudiera ser un serum de acuerdo a las necesidades que tú tengas. Si tú tienes manchitas, pues estarías utilizando quizá vitamina C o algún otro. Si tienes problemas con la hidratación, pues un ácido hialurónico, vitamina E o algo así, ya dependiendo del gusto también de cada quien. Y, bueno, a mí me gusta dejar así también unos dos minutos a que la piel se termine, pues, de secar bien. Particularmente esto se debe hacer cuando utilizamos retinol. Ellos lo señalan, que obviamente sería en la noche. Ahorita estamos hablando de una rutina del día, que es lo que yo hago diariamente. Pero algunos otros, por ejemplo, como el ácido hialurónico, te recomiendan que incluso, pues, no dejes necesariamente de que tu piel ya esté bien, bien seca, sino que inmediatamente por aquí a lo mejor te secas un poquito a tal punto de que no quede empapado tu rostro, pero sí un poquito húmedo. Y te lo apliques también para que actúe bien en la retención del agua. Pero yo ahorita, pues, lo que voy a estar haciendo es ya aplicármelo, ya pasaron unos dos minutos. Y voy a estar utilizando... Bueno, yo tengo aquí varias opciones. Tengo estas y algunas otras por ahí. Pero lo que me voy a poner ahorita es este de Niacinamida Más Zinc, que es de Eternal Secret. Ya saben que todas estas reseñas un poquito más profundas o detalladas se las voy a estar... Ya se las dejé más bien en el canal. Por ahí, si alguno de ustedes gusta ir a verla. Estoy aplicando nada más tres gotas porque es un serum que se distribuye perfectamente. Y de serum no necesitamos tanto producto, o muy poquito es suficiente. Porque ya saben que si aplicamos más, pudiéramos decir que tenemos un mejor beneficio. Pero en realidad no. A veces solamente lo estamos prácticamente desperdiciando. Lo podemos aplicar así a toquecitos. Particularmente, creo que la vitamina C es buena aplicarla así. Igual, si tú tienes esta costumbre de hacerlo así, solamente como que lo toques, está muy, muy bien. Y también recuerda masajearte. Siempre trata de hacerlo de manera ascendente. O así es como yo lo hago. Y ya mientras está absorbiendo mi serum, pues lo que hago yo es utilizar un gel. Para cejas y pestañas este tiene tratamiento. Y la verdad es que es muy suave. Entonces, este me ha gustado mucho. Es de la marca Aravela. De estos productos a lo mejor no les he dejado reseña porque no son directamente de cuidado de la piel. Pero si les interesa por ahí, pues me pueden decir para que también les haga reseña. Entonces, este lo voy aplicando en mis pestañas. Que, pues, también se lleva un ratito para que se absorba. Entonces, lo voy a estar aplicando en todas las pestañas y también en las cejas porque es para ambas zonas. A mí me gusta que se vean porque le da como un acabo así de que como que están como hidratadas, como peinaditas. Y eso es la razón por la cual yo lo utilizo. Entonces, como este no es de secado necesariamente muy rápido, entonces ya lo aplico de una vez. Y ahí espero a que se vaya secando. Ya una vez que se absorbió perfectamente mi serum, pues lo siguiente es colocar nuestro hidratante. Porque, por ejemplo, este serum que yo apliqué, que fue el de niacinamida, no es necesariamente para hidratar. Hay algunos otros que sí. Por ejemplo, este de vitamina E, que yo lo siento bien hidratante. También nosotros de ácido hialurónico. Ya van más enfocados a combatir este detalle. Pero ahorita sí siento que requiero más hidratación. Entonces, el siguiente paso es colocar mi hidratante. Entre las opciones que tengo actualmente, pues tengo este que es el de Nivea, este que es de Arabella, este que es el de Ponce también. Tengo este también que es el de Garnier Expresa Clara. Y también podemos estar aplicando, si no tenemos o no nos gusta tanto los gels, pues una cremita hidratante que sea ligera, que ya la conozcamos y que nos funcione perfectamente. Yo tengo estas dos. Ahorita la que voy a estar aplicando va a ser... Bueno, voy a estar aplicando este gel que es el de Arabella. La verdad, también ya les describí por ahí. Y es un gel muy ligerito. Me gusta mucho. Entonces, voy a estar tomando aquí una pequeña cantidad. Porque este, la verdad, no lo he utilizado ya muchísimo después de que hice el video. Entonces, no quiero que se me eche a perder. Y, pues, lo distribuyo en mi mano. Y después ya lo persigo a aplicar en todo el rostro. Este, la verdad, es que es muy refrescante. Porque sí se pone... Por ahí alguien de ustedes me había comentado que incluso lo ponía en el refri. Y, pues, yo me imagino que la sensación, pues, es muy agradable. Yo no he hecho eso. Espero próximamente hacerlo también para ver cómo funciona. Pero ya por sí solo me gusta mucho. Me gusta mucho su olor. Ya se lo describí mucho en el video especial que hice. Recuerden también que todos estos productos los tenemos que estar aplicando en el cuello. Porque ya... Por las razones que ya les he dicho. Pues, el cuello se encuentra expuesto también a la luz del sol, a la contaminación. Y si únicamente cuidamos nuestro rostro después, todo lo que estamos evitando aquí se nos va a ver en el cuello. Entonces, también incluyendo en la aplicación de todos estos productos. Bueno, como ven, este sí es de absorción muy rápida. Y ahí ya siento que mi piel ya se encuentra, pues, mejor hidratada. Si todavía tú sientes que requieres algo y que a lo mejor todavía no sientes que tengas una capa muy gruesa de productos en tu piel, pues, ya puedes proceder a aplicarte algún otro. Pero yo diría que con esto ya es suficiente. O al menos, yo así es como lo hago nada más. Y últimamente, también, como ustedes habrán visto en uno de los videos que subí recientemente, es que estaba utilizando contorno de ojos. Pues, yo no utilizaba, como ahí les comenté. Entonces, lo voy a aplicar ahorita aquí. Es una pequeña cantidad. En esta zona también. La verdad es que les digo que yo no utilizaba porque yo la mayoría de los productos, como los que me aplicé anteriormente, el serum y el gel, pues, lo llevo cerca de la zona. No es que lo utilicen necesariamente como un contorno de ojos. Pero yo no tengo problemas de sensibilidad en mi piel. Entonces, a mí me han funcionado perfectamente. Pero quise probar este para, pues, ver si tiene algún efecto diferente o si necesariamente tiene muy buenos beneficios para esta zona. Y, pues, ya se los describí en el video. Entonces, yo ahorita lo voy a estar aplicando aquí. Y recuerden que para esta zona es mejor utilizar este dedo que es el anular porque tiene, sí tiene fuerza, pero a lo mejor no tanto y esta zona es muy sensible. Entonces, no queremos que con el paso del tiempo, si nosotros estamos utilizando mucha fuerza, pues, ayudemos a que se haga flácida la piel y así. Entonces, únicamente así lo hago yo. Y ya dejo ahí que se absorba. Este no es de absorción rápida. Entonces, sí le doy su tiempecito. Ya con estos masajitos ya se absorbió gran parte del producto, pero no en su totalidad. Entonces, ahí lo voy a dejar. Ya con eso es suficiente. Y también el masajito nos ayuda como que a activar la circulación. Y si nosotros padecemos mucho de ojeras o nos desvelamos o así, pues, esto tiende a ayudar a reducirlas. Y el siguiente paso, y yo diría que quizá es el más importante de todos, nosotros pudiéramos no utilizar a lo mejor que un serum, no pudiéramos utilizar a lo mejor el hidratante, pero algo que siempre tenemos que utilizar en el día, pues, es un protector solar. Ese es lo que yo procedo a aplicar después de esto. Y, bueno, yo ahorita tengo estas opciones que también ustedes ya sabrán, les han de resultar familiares si han visto los videos anteriores. Ahorita el que voy a estar utilizando, que es el que me ha gustado mucho, es este de Photosul. También ya estoy por terminármelo. Recordemos que de este sí tenemos que aplicar una cantidad mayor, una cantidad considerable. No hay que hacer codos. Este, afortunadamente, es bastante accesible todavía. Vean que ya se me está terminando. Pero sí, hay que aplicar buena cantidad porque si no, no conseguimos. Vean, ya ni siquiera le alcanza a salir todo. Déjenlo aquí tomás. No alcanzamos ese, por ejemplo, aquí nos dice que es del 50 más, pues, no vamos a llegar a conseguirlo. Y, pues, esto se los menciono porque si algunas otras personas me han dicho que de repente, pues, a lo mejor compra uno que sí es muy bueno, pero es bastante caro y que utilizan muy poquito producto para que les rinda. Eso es algo completamente incorrecto porque, en realidad, pese a que sea caro, pues, no lo están aprovechando, no les está protegiendo y prácticamente es como si también su dinero, pues, no lo estuvieran aprovechando o lo estuvieran, pues, desperdiciando. Entonces, esta cantidad es más o menos la indicada para asegurarnos que estamos alcanzando ese nivel de protección que ya les mencioné. Entonces, lo vamos a estar aplicando aquí. Este sí es el que debemos aplicar más, ya se lo dije. Y este me ha gustado por razones de que yo tengo piel mixta y este no es nada pesado, no se hace bolitas, como vemos, esta apariencia blanca. Obviamente, la fórmula es blanca, es como una cremita, pero se esparce perfectamente en la piel y no te queda esa apariencia blanca. Hay algunos otros que sí te dejan una apariencia blanca como una capita y también cuando sudas, pues, se ve bastante en el sudor. Pero este no. Este me ha gustado mucho y, pues, así es como yo lo aplico. Listo, ya tengo aplicado mi protector solar. Recordemos que lo tenemos que estar aplicando unos 20 minutos antes o si tienes tiempo, hasta una media hora antes para que cuando salgamos efectivamente ya nos esté protegiendo. Y, bueno, pues, así es. Digamos que de todos los productos para la piel. Esto es lo que aplico. Ya finalmente, ahorita a lo mejor lo voy a estar aplicando porque siento que lo requiero para estas marquitas, pero no es algo que utilice del diario. Sin embargo, pues, voy a tratar de incluirles todos los productos que utilizo para mi rutina cuando lo requiero. Ahorita no voy a salir, pero si yo voy a ir a algún lugar donde, pues, deseo que mi piel se vea, pues, sin ninguna marquita ni nada y a lo mejor me desvelé y tengo ojeras, pues, sí, procedo a utilizar un corrector. Yo tengo dos. Son estos. Estoy, bueno, tengo este que es el de Beauty Creations que para que lo tengan como referencias en el tono C12. Este, la verdad, es que me quedó un poquito claro y sirve más como para iluminar, pero yo casi no lo utilizo. El que más utilizo es este de la marca Pink Up, que es en el tono 200, que es el Bake. Este sí me queda muy, muy bien. Este sí es mi tono y, pues, a mí me gusta aplicarlo solamente así un toquecito, por ejemplo, en esta marquita que tengo aquí, pues, me aplico un poquito, un poquitito porque también no mucho, sino siento que sí se alcanza a ver y también, por ejemplo, de repente a mí se me marca mucho esta zona, no sé, como que se ve un poquito rojita y, pues, lo aplico ahí. No son ojeras, pero también si tú tienes o yo a veces de repente aquí si se me ve un poquito oscura la zona, pues, también te puede funcionar perfectamente o a mí me funciona muy bien. Y, bueno, ya lo empiezo a difuminar. Lo podemos difuminar utilizando, no sé, una esponjita, a lo mejor una brocha, pero, como siempre yo he visto en algunos videos, dicen que también si utilizas tu dedo, pues, esto está muy bien porque, entonces, como ven, ahorita aquí a lo mejor no necesariamente ya me ocultó bien, bien todas las, estas manchitas, pero ya las ayuda a disimular y, como es una fórmula líquida, pues, procedo a sellarlo. También tengo este polvo que es translúcido, o sea, no tiene color porque les digo que a mí no me gusta mucho lo que tiene color, salvo el corrector y, pues, viene así que, pues, no te aporta nada de color y con una brochita, eso sí, ya la tomo, tomo poquito y ya lo procedo a aplicar donde puse el corrector para que la fórmula se selle y no nos quede, pues, esa fórmula así como que aguadita o líquida sin sellar y también podemos estar replicando un poquito más donde sentamos que nos queda un poquito de brillo y eso es todo lo que ocupo yo, digamos que, pues, de maquillaje o algo así como ustedes lo gusten ver y, pues, hasta este punto mis pestañas también ya se secaron con el que puse anteriormente y lo que a mí me gusta hacer también es levantar un poquito las pestañas pues, para eso conocemos el típico rizador que sería de este tipo la verdad es que pues, hace su trabajo pero a mí no me ha agradado tanto creo que de ninguna marca a mí el que me ha favorecido mucho es este que únicamente lo he encontrado no es de ninguna marca en especial pero solamente lo he visto en Sally Beauty y ya procedo a levantar un poquito las pestañas porque a mí sí me gusta que se ven pues un poquito rizadas algo natural y es lo que consigo con este rizador este tipo de rizadores siento que por más que lo trate yo de hacer de una u otra forma se ve demasiado la curvatura se ve como que obviamente a primera vista todos van a decir pues que utiliza este rizador y siento que con este se ven muy muy naturales porque no te las deja en L también es la técnica o sea hay que hacerlo como que en partes pero te las deja muy muy bonitas y bueno pues este es el que yo utilizo miren por ejemplo ahorita ya levanté un poquito las pestañas de este ojo y vean la diferencia comparen con este que es donde todavía no me lo paso y vean que el rizado es muy natural es muy sutil no te quedan te digo así en forma de L entonces es lo que me agrada mucho pues yo que soy hombre digo no tiene nada de malo utilizarlo y que se vea demasiado yo sé pero a mí me gusta así que sea nada más un toque muy natural como ya se lo repetí mucho y listo eso es todo lo que yo hago ya finalmente solamente sería retocar un poco mi cabello a veces aplico un poco de mousse gel o lo que tenga disponible la verdad es que en realidad no estoy casado con ningún producto y ahorita de hecho me gusta así como se ve entonces quizás si lo deje les digo no voy a salir y tampoco siento que me vea despeinado a ustedes que opinan pero yo creo que así lo voy a dejar así me gusta cómo se ve pero a lo que nos importa que es lo de la piel así es como yo la dejo y la verdad es que ahorita así ya puedo salir recuerden que el protector solar lo tenemos que estar retocando lo ideal sería cada dos horas pero si nuestras actividades no nos lo permiten pues hay que estarlo retocando máximo cada cuatro horas y también si tú sudas mucho o el calor te hace que sudes mucho o a lo mejor también estás directamente en contacto o te está incidiendo la luz del sol en tu piel por periodos prolongados pues es pues es necesario que si te lo estés reaplicando cada dos horas y pues bueno eso es todo lo que les quería compartir en este video yo espero que les haya sido útil ver como yo hago mi rutina diariamente ya por la noche antes de que se me pase ya por la noche hago exactamente lo mismo obviamente ya no me aplico pues que ni el gel de pestañas que ni corrector ni nada solamente los productos para el cuidado de la piel y omito el protector solar porque pues ya es casi para dormirme y ya no se requiere recuerden que también el protector solar lo tenemos que quitar de nuestra piel antes de irnos a dormir y bueno si tienes algún comentario no olvides aquí abajo dejarlo que te pareció esta rutina si tú agregarías otra cosa tú cómo la utilizas qué productos utilizas cómo te ha funcionado entonces dejen aquí abajo todo lo que ustedes quieran comentar yo con gusto lo voy a estar leyendo y contestando a cada uno de ustedes y bueno pues no tengo nada más que agregar yo espero que se encuentren muy bien les mando muchos saludos y nos vemos pronto en un siguiente video adiós